Esta jornada este 23 de noviembre se estará llevando a cabo una importante actividad específicamente en el auditorio del Banco Central de Bolivia aproximadamente a las 20 horas. El día de mañana también usted podrá disfrutar de esta actividad este 24 de noviembre en la iglesia de Santo Domingo pero a las 19 con 30. Actividad, concierto de música coral francesa de Gabrielle Foré. Por supuesto para conocer un poco más acerca de ellos, cuántos serán los músicos que estarán puestos en escena, cuál será el repertorio, cuánto tiempo de duración tendrá, son algunos de los temas que estaremos conociendo a continuación. Para ello quiero presentar al director de la Sociedad Coral Boliviana, Mateo Barrientos, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, es un gusto que nuevamente nos esté acompañando con intensas e importantes actividades. Muchísimas gracias por el espacio, pues sí, estamos aquí para proporcionar esta vez a otros elencos de la Sociedad Coral Boliviana. La última vez estuvimos con la Coral Infantil, que presenta un concierto para todos santos y hoy pues venimos a presentar, como bien dices, un concierto denominado Música Coral Francesa del compositor Gabrielle Foré. Este año se conmemoran 94 años de su fallecimiento y 130 años del estreno de su obra tal vez más importante, que es la Misa de Requiem, que estaremos interpretando al final del concierto. En este concierto participan dos elencos de la Sociedad Coral Boliviana, el coro femenino de cámara que está abriendo la presentación y la Coral Estable. Participarán también tres jóvenes solistas bolivianos, Mariel de la Riva, soprano, Lucía Chumacero, soprano también y Rafael Aguilar, barítono. Aproximadamente seremos unas 80 personas en escenario y el concierto dura alrededor de una hora, una hora quince. Y pues es algo que hemos venido trabajando desde el mes de septiembre con mucho cariño para la gente y esperamos que nos acompañen. ¿Desde septiembre se están preparando para esta actividad hoy y mañana? Sí, 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 sí. Es como te convencí a darme la otra vez, la Sociedad Coral Boliviana sufrió un proceso de reestructuración, hemos reclutado a nueva gente desde agosto. Y entonces básicamente desde septiembre hemos empezado a trabajar este proyecto con algunas cosas en medio que hicimos el requiem de Mozart con la orquesta hace unos meses también. Entonces hemos tenido varias actividades, tenemos varios conciertos también para fin de año con la orquesta, pero este es como nuestro proyecto personal de la Coral. ¿Y usted tiene previsto tal vez estas actividades poder llevarlas hasta el interior del país o solamente en la Ciudad de La Paz? Porque la gente también reclama. Nosotros estaríamos muy contentos de poder llevarlo a otros departamentos, pero pues sabemos que no es algo sencillo, es algo siempre que demanda un gran despliegue logístico y económico. Pero nosotros estamos dispuestos a hacerlo de momento, solo se va a presentar la Ciudad de La Paz y vamos a ver si podemos llevarlo al alto o a la zona sur también. Y sabemos que sí. ¿Cuál es la evaluación de toda esta gestión? ¿De qué manera han estado trabajando? Ha sido positivo, han tenido diferentes actividades también, los cuales han sido dedicados a la fecha, ¿no? Como por ejemplo en una anterior ocasión que nos estaba visitando con la Coral específicamente por lo que era Todos Santos. ¿Cómo evalúa esta gestión? Pues yo asumí la dirección de la Coral en junio prácticamente y ya luego tuve que asumir varios compromisos con la orquesta y el proceso de reestructuración. Nos hemos cambiado de ambiente también, ha habido varias cosas que hicimos este semestre. Yo creo que ha sido positiva porque hemos logrado consolidar un grupo de gente. El Coral infantil, el Coral femenino y la Coral estable contamos ahora con aproximadamente entre todos unas 120 personas que están comprometidas con el proyecto de la Sociedad Coral Boliviana. Es un proceso lento, nadie llega con una varita mágica como para decir, es un coro profesional, es un proceso que nos va a tomar tiempo. Pero yo agradezco sobre todo la confianza que me ha dado la gente porque es gente amateur que viene a ofrecernos su tiempo y ellos no reciben ninguna remuneración por el trabajo que hacen. dan de su tiempo, dan de su energía, dan de su amor por el canto. Entonces consolidar un grupo de gente que esté comprometida, que dé su tiempo a veces cuatro o cinco noches a la semana. No es fácil. No es fácil y yo sobre todo agradezco ese sacrificio de la gente. Ayer estuvimos con el Día del Músico y nos las pasamos ensayando y con regaños y con correcciones y demás. Pero con satisfacciones también. Claro, claro, no siempre se puede celebrar solamente. Hoy día vamos a celebrar cantando, mañana también y por eso los esperamos a todos. El viernes a las 20 horas en el Auditorio del Banco Central y el sábado a las 19.30 horas en la Iglesia de Santo Domingo. ¿Esto lo que estamos escuchando de fondo es algo también de lo que tendremos? No, no, esto es una imagen de archivo del concierto del 50 aniversario de la Coral. Cuando cumplieron 50 años interpretaron Carmina Burana, esto es Carmina Burana. Exacto, Carmina Burana. Una de las obras emblemáticas de la Sociedad Coral Boliviana que se ha interpretado muchísimas veces en varios formatos. Este año no será porque, bueno, el año pasado se hizo varias veces, entonces vamos a proyectarlo otra vez para el año que viene. Es una imagen de archivo con el maestro Lanza, pues uno de los maestros fundamentales de la historia de la Sociedad Coral Boliviana. Es más espectacular, Carmina Burana, yo lo he bailado. Ah, mira. Vale. ¿Más o menos será así la puesta en escena que tendremos? No, no, el programa que vamos a presentar, Música Coral Francesa de Gabriel Fauré, es un programa mucho más íntimo. Vamos a contar con el acompañamiento de nuestro técnico académico, Carlos Tejeda. Entonces va a ser un concierto bastante íntimo, bastante, mucho menos sonoro, por decirlo de una manera. Son texturas mucho más delicadas, mucho más intimistas. Entonces es lo que, es otro tipo de presentación diferente. Tú sabes cada compositor y cada obra son mundos diferentes. Esta no será la última actividad que van a tener este 2018. Como siempre, también nos sorprenden con diferentes actividades por las fiestas navideñas. Se tiene planificado tal vez alguna actividad especial en determinados lugares para que la gente también pueda participar en diferentes escenarios. Tenemos, después de este concierto, con la Coral Estable, tenemos comprometido la participación en el Festival Navideño de la Orquesta Sinfónica. El 12 y el 13 de diciembre en el Centro Sinfónico la orquesta siempre hace una gala navideña con la cual cierra su temporada y nosotros también vamos a participar en ese concierto cantando la misa criolla de Ariel Ramírez y algunas otras piezas relativas a la Navidad. Después, como coral, ya solamente vamos a estar interviniendo en algunas iglesias de la ciudad o simplemente en lo que se viene a llamar ahorita flash mobs, en diferentes puntos de la ciudad, cantando villancicos, compartiendo un poco con la gente lo que hacemos. Qué lindo, ya se siente el ambiente navideño. Y hay niños que les encanta, están interesados en poder formar parte. Y ahora, más que nada, tomando en cuenta que ya estarán finalizando las labores educativas. Y esta es una buena opción para que puedan unirse a la coral. ¿Se pueden, tienen tiempo, podrían llegar a formar parte de estas actividades o es todo un proceso en todo el año el cual se necesita para que ellos puedan ser integrantes en la coral? Pues para ser integrantes en la coral se necesita primero pasar a una audición. Tuvimos audiciones en el mes de agosto precisamente para seleccionar el grupo que ya tenemos. Y ahora para el repertorio navideño se han integrado algunos niños después del repertorio último que hicimos. Pero ahora vamos a cerrar el ingreso hasta enero. En enero, a finales de enero estaremos recibiendo audiciones para todos los elencos nuevamente. Porque sí, ciertamente cada concierto es un proceso que amerita mucho trabajo, mucha preparación. Conocerse además. Conocerse, conocerme a mí, la forma en que nos comunicamos gestualmente. Porque tú sabes, el director se comunica con las manos y con el rostro. Entonces, toma tiempo que los niños sepan exactamente qué es lo que uno quiere decir. Si bien nuestro trabajo es lo más claro posible, pues los niños necesitan un proceso de adaptación al grupo, al ritmo de trabajo. Pues pasamos a veces ensayando tres horas seguidas y eso para un niño de ocho, nueve años es de pronto mucho. Pero los niños se van acostumbrándose a hacer ritmo de trabajo, pues porque les gusta, les gusta participar. Entonces, el mes de enero la convocatoria está abierta y que aprovechan, ¿no? Claro, en el mes de enero y en el mes de julio siempre abrimos convocatorias para renovar los elencos. Salvo casos extraordinarios, cuando estamos en una gran masa coral, convocamos gente que ya haya cantado las piezas. Pero a finales del mes de enero, sin lugar a dudas, tendremos la convocatoria para nuevos integrantes. Me parece un trabajo fácil, pero realmente no lo es. Se necesita mucha coordinación, poder llegar a entenderse, ¿no? Uno con el otro, tan solo con la mirada, porque no es nada fácil. No, no, pero después de un tiempo se crea una comunión especial con la gente, que es lo que yo más valoro. Me preguntaban el otro día en una entrevista si yo cantaba. Y sí, a mí me encanta cantar, me hubiera gustado ser un gran cantante, pero con los años me di cuenta que lo que más me conmueve y lo que más me encanta de lo que hago es ver el rostro de la gente cuando canta. La transformación que sucede en mucha gente que es tímida, por ejemplo, y que cuando está cantando se deja ir, se deja llevar. Y gente que, por ejemplo, es mucho más extrovertida o alborotada, a pronto se concentra y penetra lo más profundo de sí. Son transformaciones que suceden en la gente a través del canto. Lo sienten, lo llegan a vivir. Lo interiorizan, lo corporalizan. Hay muchísimas cosas que suceden cuando uno está cantando y sobre todo cuando está cantando en grupo. Dicen que uno nace para este tipo de cosas. Existe la formación también, pero... Existe, sí. Claro, hay la formación, la preparación también que la coral les brinda a todos los niños. Hay niños que están hace muchísimos años, que ahora ya son adolescentes y siguen formando parte de estas actividades, diferentes conciertos, los cuales se realizan diferentes repertorios también, pero también uno nace. Yo creo que todos nacemos con la capacidad de expresarnos a través de la danza, a través de la pintura, pero no, obviamente, no todos tenemos la misma facilidad para hacer las cosas. Sí. Pero yo creo que todos, por ejemplo, como todos podemos escribir, como todos podemos hacer un dibujo o ir a una fiesta y bailar, todos podemos cantar. Exacto. Ahora, no vamos a cantar todos como Luis Miguel o como Shakira o como quien le guste a la gente. Cantar no es cantar igual que. Cantar es expresarte. Entonces, uno tiene primero que aprender a valorar que tiene una voz propia y a creer esa voz. Exacto. Ya después, con los años, si uno quiere seguir estudiando y ser un cantante profesional, pues educará su voz y tratará de aprender del ejemplo de otras personas que son profesionales. Pero yo pienso que un problema grave que se da en la sociedad ahora es que cuando uno empieza a cantar, inmediatamente quiere cantar igual que otra persona. Claro, no hay que copiar. Cada uno tiene su propio estilo, todos somos diferentes. Cada quien tiene su voz, sobre todo. Y la voz y el canto, ante todo, es una arte, es una cosa muy bonita, es un género comercial, lo que quieras. Pero para mí es sobre todo una forma de expresarte. Cuando cantas no estás hablando, estás tratando de comunicar algo de otra manera, muy personal. Y todos tenemos derecho y todos debemos tener acceso a esa herramienta, sin limitarnos. Cuando tengan un repertorio, estén organizando un repertorio, por favor, de Carmina Burana, quiero ser la primera en enterarme, para estar en primera fila, por favor. Por supuesto, claro que sí. Carmina Burana, como decía, es una obra que la Sociedad Coraloriana ha interpretado incontables veces. Sí, excelente además. Excelente, sí, excelente y magnífica obra de Karl Orff. Como te decía, el año pasado y este año incluso se ha interpretado varias veces. Entonces, también partimos del criterio que hay obras que necesitan también un periodo de... ¿De preparación? De preparación, pero también de descanso, porque si el público todos los años la escucha una o dos veces, le va perdiendo un poco el interés. Pero lo que vamos a buscar hacer para el año que viene con Carmina Burana es integrarla con otras artes, con las artes visuales, con la proyección digital y con la danza otra vez, porque hace años que no la hacemos con una puesta en la escena de ballet. Exacto. Para el año que viene tenemos proyectado con el ballet oficial hacer el Requiem de Mozart, pero con ballet. Entonces, estamos buscando este tipo de interacciones con otras disciplinas para relanzar un poquito obras que se han visto ya muchísimo en ciertos formatos bastante convencionales y del arte, si no se renueva, muere. Exacto. Apenas la escuché, la recordé, la sentí, la viví en el momento en que lo he bailado y realmente, por favor, cuando estén nuevamente con este repertorio, voy a ser la primera en enterarme para formar parte también de estas actividades. Una vez más, la invitación para el día de hoy viernes y el día de mañana también para que la población pueda disfrutar de una actividad diferente. Sí, claro que sí. Este viernes 23 de noviembre a las 20 horas estaremos en el magnífico auditorio del Banco Central a quienes agradecemos por les proporcionar todo este espacio tan maravilloso, con una acústica y un ambiente hermosos. Estaremos a las 20 horas y mañana, sábado 24, en la Iglesia de Santo Domingo, que es un templo igual, hermosísimo, con una acústica de las mejores que yo conozco en La Paz, a las 19.30 horas. Ambos días, entrada absolutamente libre, gratuita. Tenemos unas invitaciones, pero ustedes pueden asistir sin recabar taquilla ni nada en ningún lugar. Entrada absolutamente libre y pues los esperamos. Todo lo que hacemos como Sociedad Coral Boliviana, aparte del amor que nosotros tenemos por el canto o por escuchar a la gente cantar, lo hacemos para compartirlo con la gente. Y ciertamente, como coro, siempre invitamos a los amigos y a los familiares y demás, pero nuestro objetivo es llegar al público, sobre todo, que no conoce la actividad coral, que no tiene costumbre de ir a conciertos de coro. Y yo les digo, es una experiencia como muchas otras, no es mejor ni peor, simplemente es diferente. Entonces, los invitamos, esperamos que nos acompañen. Actividad es el día de hoy, el día de mañana, pero también en lo que será el mes de diciembre, ya a puertas de lo que es la Navidad. Muchísimas gracias, como siempre, es un grato placer que nos esté acompañando, informando acerca de estas actividades, conociendo un poco más acerca de la formación también de quienes se llegan a formar parte de la Coral Boliviana desde muy pequeñitos y ya hasta adolescentes. Muchas gracias. Exactamente, gracias a ti. Lo estaremos esperando también en una siguiente oportunidad para informar diferentes puntos en los cuales esté la coral para que también nos podamos trasladar y disfrutar. Gracias. Con muchísimo gusto los esperamos. Y que sea un éxito total el día de hoy y mañana. Esperamos que sí. Gracias.